¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa. El día de hoy no solamente vamos a seguir analizando todo lo que está ocurriendo en el caso de la Diviag, sino que tenemos información exclusiva a la que hemos tenido acceso a través de la producción de este programa que tiene que ver justamente con quien está cobrando o recobrando protagonismo a través de las declaraciones que da por el caso de la Diviag. Estamos hablando del exministro del Interior, Rubén Vargas. ¿Y qué tenemos específicamente que mencionar acerca del exministro? Que sí, es verdad, en estos últimos días tiene sendas entrevistas para hablar sobre lo que sucede al interior de la Policía Nacional, específicamente en la Diviag. Un contrato, un contrato que tiene que ver no con él directamente, sino con quien vemos en imágenes. María Alicia Solari, esposa de Rubén Vargas. La información que tenemos es que ella continúa siendo la esposa, de manera oficial, del señor Vargas. ¿Y a qué nos referimos? Para entrar un poco en contexto, ella firma un contrato de prestación de servicio como consultora individual. ¿Sobre qué punto específicamente? Nos remontamos para ello, y para que usted lo entienda bien, a 2019. En 2019 se firma un convenio con el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, por más de 40 millones de dólares para el proyecto mejoramiento de los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen y a la violencia en el Perú. Esto es de 2019, pero se quedó, digamos, todavía como en pausa, sin ser revisado, sin tomar decisiones, hasta que, recordemos, asume como ministro del Interior Rubén Vargas. Por un tiempo mínimo, es verdad, solamente por algunas semanas, pero eso fue en 2020. En ese año 2020, ¿con quién trabaja como asesor? Con José Manuel Villaorduna Aristondo. Es decir, este señor, José Manuel Villaorduna Aristondo, trabajó como asesor con Rubén Vargas cuando fue ministro. ¿Por qué lo mencionamos? Ahí está justamente la resolución. José Manuel Villaorduna Aristondo, en el cargo público de confianza de asesor 2 del despacho ministerial del Ministerio del Interior. Esa es la resolución. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque resulta que este mismo señor, José Manuel Villaorduna Aristondo, fue el director ejecutivo de este proyecto de mejoramiento de los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen y la violencia en el Perú. Proyecto que, como acabo de mencionar, fue financiado gracias a un acuerdo con el VIT. De ahí viene el tema que hoy nos compete. Lo que está ocurriendo con este contrato... Primero vamos a mostrarles el contrato en sí sobre el proyecto, el macro. Ese es el de la prestación individual. Ese es el contrato al que me refiero, que es el contrato con una línea presupuestal de más de 56 millones y medio de dólares. Es el servicio, justamente, al que hemos hecho referencia. Pero vamos ahora sí a quien les había mencionado, a la esposa de Rubén Vargas. Regresamos entonces, ahí está, a la fotografía de María Alicia Solari. Ella firma como asesora y, de acuerdo a la información que ha llegado a la producción de este programa, como consultora, la información que ha llegado a este programa habría cobrado aproximadamente 50 mil dólares. Aquí, ¿qué es lo que está en cuestionamiento? Que María Alicia Solari termina trabajando como consultora para un proyecto que estaba dirigido por José Manuel Villaordún Aristondo, que fue quien trabajó como asesor con el esposo de María Alicia, con el ministro Rubén Vargas. Otro punto importante, cuando Rubén Vargas asume el Ministerio del Interior, ya se tenía este acuerdo firmado. Es decir, ya desde 2019 se sabía que este proyecto estaba en marcha y que se estaba buscando, sí, la aprobación que finalmente llegó en 2023 para conformar este comité evaluador, para conformar específicamente lo que luego se da como el contrato de prestación para una consultoría individual. Esa consultoría fue aprobada en 2023 y fue aprobada por un comité de evaluación que dice lo siguiente, recomendar la adjudicación del contrato a la candidata María Alicia Solari Caetano para realizar esta consultoría del Servicio para el Diseño y Desarrollo de Investigación para la Medición del Riesgo de Trata de Personas. Entonces, en 2023 que se aprueba que se necesita una consultoría para este proyecto, luego el comité termina aprobando o señalando que debería ser esta persona quien termine adjudicándose ese contrato de asesoría individual. Entonces, nosotros quisimos preguntarle al señor Rubén Vargas qué pasa específicamente con esta cercanía que tenía con quien fue su asesor en el ministerio y que termina siendo el director de un proyecto que contrata a su esposa. Esto es lo que dijo. Aló, buenas tardes, doctor Vargas. Aló, aló. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le saluda Patricia Miranda de la producción de Milagros Leiva de Willax. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor Vargas, ¿qué tal? Le estoy llamando porque quería hacerle una consulta. ¿Sabía usted que su esposa tiene un contrato con el actual Ministerio del Interior? ¿Perdón? Sabía que su esposa ha ganado, su esposa, la señora María Alicia. ¿Colgó? Ustedes lo acaban de escuchar. Cuando escuchó el nombre de su esposa, simplemente le colgó el teléfono a Patricia, que es parte de la producción de este programa. Pero ven ustedes incluso el pantallazo, porque puede ser que se le cortó la señal, estaba en un mal lugar, le entró otra llamada, no quiso colgarnos. Entonces, nuevamente insistimos. Doctor Vargas, buenas tardes. Le saluda Patricia Miranda de la producción de Milagros Leiva de Willax. Lo llamé y me colgó. Como le dije en la llamada, quería consultarle por el contrato que tiene su esposa, la señora María Alicia Solari Caetano, con el actual Ministerio del Interior, por 56 millones de dólares. Claro, 56 millones de dólares es el proyecto en general. Ella, tenemos la información, que habría cobrado alrededor de 50 mil dólares. No está especificado, pero sí es lo que le ha hecho llegar a la producción la persona que nos está dando justamente estos detalles. Alrededor de 50 mil dólares que ella había cobrado. ¿Qué ocurrió con este mensaje? Respuesta, no, ahí están los dos cheques. Le llegó, tenía señal, pero parece que simplemente no quiso responder más. Entonces, dijimos, bueno, vamos hacia el otro lado, hacia la esposa, justamente. Esto es lo que pasó. Aló. Aló, buenas tardes. Hablo con la señora María Alicia Solari Caetano. ¿De parte? ¿Qué tal, señora María Alicia? Le saluda Patricia Miranda, periodista de Willats, de la producción de Milagros Leiva. Y otra vez, el mismo resultado. Parece que escuchan el programa Milagros Leiva Entrevista, escuchan Willats y no quieren saber más del asunto. Pasó exactamente lo mismo. Pero hay tres protagonistas en esta historia. El señor José Manuel Villa Orduna. Lo vemos en imágenes. Y ahí está justamente lo que se ha ido señalando. Rubén Vargas fue ministro del Interior muy poco tiempo, en el 2020, del 18 de noviembre al 2 de diciembre. Pero trabajó como asesor 2 del despacho, es decir, para Rubén Vargas, José Manuel Villa Orduna Aristondo. Y del otro lado, María Alicia Solari Caetano, esposa de Rubén Vargas, termina firmando este contrato como consultora en septiembre de 2023. Y, oh casualidad, ¿quién era el director ejecutivo de este proyecto? José Manuel Villa Orduna Aristondo. Entonces, también le quisimos preguntar a José Manuel Villa Orduna, ¿qué pasó con esta situación? ¿Cómo así termina contratando a la esposa de quien fue su jefe en algún momento? Escuchen. Buenas tardes, ¿qué tal? Le saluda Patricia Miranda, periodista de Willats. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor Villa Orduna? Tenía unas consultas para hacerle. ¿Usted desde qué año conoce al exministro Rubén Vargas? Lo conocí en el 2016, probablemente. Él luego lo pone como asesor de confianza en su despacho cuando él asume el Ministerio del Interior, en el 2020. En el 2020, sí, claro. ¿Y usted conoce a la señora María Alicia Solari Caetano? No, no la conozco. ¿No conoce a la señora María Alicia Solari Caetano? No. Pero yo tengo aquí un contrato de septiembre del 2023 que usted ha firmado un contrato con ella. Claro, pero nunca la he visto en persona. O sea, yo he firmado muchos contratos y no veo en persona necesariamente a las personas que firman los contratos. Y me dice que no se reunió nunca con la persona, o sea, la consultora con la que firmó el contrato. No, no, nunca me he reunido con ella. ¿Sabe que María Alicia Solari Caetano es la esposa del exministro Rubén Vargas? Sí, lo he sabido después. Porque una vez que ya estaba ejecutándose el contrato, una persona de la oficina me comentó eso. Él era el director realmente y no sabía a quién contrataba, solamente firmaba, es decir, los documentos que le eran entregados, él le ponía solamente la firma sin revisar específicamente de quién se trata, con quién va a trabajar, a quién le está dando empleo, con el dinero del Estado. Y además aquí hay un punto importante que nosotros no sabíamos y que fue revelado por el mismo José Manuel Villaorduña, que ya conocía a Rubén Vargas desde 2016. Y es por eso que termina siendo su asesor en el tiempo en el que fue ministro. Es decir, no solamente trabajó con él algunos días, no sabía nada, no había, digamos, profundidad en los temas de conversación, ya se conocían desde 2016. Y es por eso que Rubén Vargas lo lleva al Ministerio del Interior y termina trabajando como su asesor. Si lo conoce desde hace tantos años, en algún momento no escuchó el nombre de su esposa, de María Alicia Solari Caetano, porque es muy diferente lo que nos responde. No la conozco en persona, es muy diferente a no saber quién es esa persona. Pero él niega ambas posibilidades. Dice que nunca la vio, nunca se reunió y que se enteró que era esposa de Rubén Vargas cuando alguien en el trabajo le da esa información. Es decir, quienes trabajan para él como director de este proyecto, ¿tenían más información que el propio director? ¿Tenían más detalles que él mismo? Por supuesto, todo esto va a tener que ser investigado. Y bueno, insistimos, a ver si teníamos más detalles. Esto es lo que ocurrió. Entiendo que para esta contratación, este proceso viene desde el año 2019, cuando el Banco Interamericano da un dinero, da 40 millones de dólares al Estado. O sea, esto viene desde el año 2019. Sí, pero yo en ese momento no estaba en el sector, así que yo no he participado en el diseño del proyecto. Pero en el año 2020 el señor Rubén Vargas era ministro, entonces usted ya tenía conocimiento sobre este préstamo, porque usted ya era su asesor. Yo me he enterado del proyecto cuando me piden que me haga cargo del proyecto porque no había director en ese proyecto. Entonces a mí me hacen una encargatura en el 2020 en diciembre, cuando ya no era ministro Rubén Vargas. Pero usted firma el contrato en el 2023 con la esposa del ex ministro con quien usted trabajó. Yo no participo del comité de selección. Yo no he sido el que ha seleccionado a la señora Solari. La ha seleccionado un comité independiente y la ha seleccionado sobre la base de unos requisitos que estableció el área usuaria. Sentó la señora y según la evaluación del comité, a quienes ustedes deberían entrevistar y preguntar por qué razones contrataron a esta persona. A lo que le hace mención es a lo que ciertamente nosotros también hemos accedido como parte de este contrato. Que mediante un acta en agosto de 2023 es el comité de evaluación el que recomienda la adjudicación del contrato a la candidata María Alicia Solari Caetano para realizar esta consultoría de servicio para el diseño y desarrollo de investigación para la medición de riesgo de trata de personas. Sin embargo, aquí, por supuesto, las alertas se generaron cuando el día de hoy, y esto es reciente, es información que ha llegado, aunque ustedes vean las llamadas telefónicas, se ha hecho en muy poco tiempo. Porque es información que recién ha llegado a la producción, pero que constata una alerta de tantas coincidencias que hemos detallado aquí. Nos gustaría que el propio señor Rubén Vargas, que ha tenido entrevistas, sobre todo en los últimos días, y no ha tenido ningún problema en responder acerca de lo que estaba ocurriendo en la Policía Nacional y en la DIVIAC, también nos responda, porque es lo que quisimos hacer desde el primer momento que se obtuvo esta información, escuchar a las partes. Pero colgó el teléfono, no respondió los mensajes, y lo mismo hizo su esposa. El único que ha mencionado algo, y que lo hemos escuchado, es José Manuel Villaorduña, quien termina siendo justamente el director ejecutivo de este proyecto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el señor Rubén Vargas no quiere decirnos nada al respecto si considera que es un tema menor, si considera que no hay ningún problema porque él ya no era ministro en ese momento y se podía contratar a su esposa? ¿Por qué la propia María Alicia Solari apenas escucha que se trata de una periodista de este canal y de este programa, cuelga el teléfono en lugar de escuchar qué es lo que quiere responder o decirle voy a enviar la información necesaria para que vean que no hay nada irregular en medio de esta contratación? Vamos a esperar, seguramente durante el fin de semana tendremos la respuesta de Rubén Vargas o tendremos la respuesta de María Alicia Solari Caetano. Lo que estamos haciendo es presentar los hechos, y los hechos son los que ya se han mencionado. Esposa de Rubén Vargas, contratada como consultora de un proyecto que era dirigido por quien fue asesor de Rubén Vargas, su esposo, quien trabajó para él y a quien conocía hace muchos años. Eso es lo que ponemos sobre la mesa, eso es lo que queremos esclarecer, sobre eso queremos respuestas, y ahí está finalmente con la historia contada, a ver si sus protagonistas nos dan más detalles. Antes de ir a la pausa, sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o la televisión, Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Enseñamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Gracias Audifon. Pausa, regresamos.